Continuamos con Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y seguimos con Wilfredo acá acompañándonos Wilfredo, respecto a los que nos comentaba anteriormente ¿No considera usted que algunas de ellas suenan a imposición y vulneración de nuestra soberanía? Mire, cuando hemos hecho el acuerdo se ha visto que era importante atender todas las recomendaciones se va a evaluar seguramente por el sistema judicial cuáles son las recomendaciones que pueden ejecutarse directamente o cuáles necesitan otro trato o si de alguna manera infringirían el rango constitucional, las normas constitucionales o instituciones constitucionales entonces eso depende de cada recomendación que se tenga en general las recomendaciones van a ser canalizadas a través del gobierno nacional el gobierno ya ha desplegado sus actores a través de los diferentes ministerios encabezados por justicia pero en todo caso si hubiera alguna que encontraríamos que fuere chocante con la soberanía en nuestro país y con la constitución segunda luna lo vamos a decir Así es, estimado Wilfredo hay que seguir las recomendaciones hay que analizarlas sobre todo ahora, usted ha tocado un tema muy importante que es el de juicio de responsabilidades considerando que la señora Yanine Áñez no ha sido elegida por voto popular tampoco ha sido asumida como presidenta por el corum de la asamblea legislativa correspondiente como ya nos ha mencionado usted considera que ella tiene algún aval que la habilite como presidenta del estado y que a su vez este aval le garantice que pueda seguir un juicio de privilegios? Mire, es un tema que se ha discutido mucho se ha usado esta teoría es una teoría que se aplica de la realidad se llama puesto que inclusive a García Mesa que igual no ha sido un presidente legítimo o avanza en su momento Marcelo Quiroga y a García Mesa el doctor Aníbal Aguilar y el equipo de la COP que impulsaba el juicio de responsabilidades el doctor Sardán varios docentes y en un tramo también estuvo Juan de Granado se ha impulsado contra personas que no habían sido elegidas democráticamente y prácticamente no habían jurado como tampoco lo hizo ya ni de Añez pero la teoría de la realidad impone que debemos en cordura creo analizar la posibilidad del juicio de responsabilidades porque queramos o no se ha sentado en la asamblea presidencial las fuerzas armadas le han rendido honores y bueno ha estado ahí sentada entonces no se puede negar yo no estoy reconociendo que sea constitucional para nada lo que estamos diciendo es que el juzgamiento a partir del 12 de noviembre es el que se ha elegido de esa manera antes del 12 de noviembre el mismo acto de golpe está siendo objeto de un juicio ordinario que estamos siguiendo nosotros somos parte como procuraduría en contra de esta persona la constitución política del estado habla de altas autoridades y se supone que las mismas son electas ya sea por voto directo o por sucesión que debe ser ratificada ¿esto sucedió en algún momento en 2019? no lo que ha pasado lo que ha pasado es que en 2019 la coyuntura ha hecho que para evitar las muertes en el país y un baño de sangre ante un golpe militar policial cívico el presidente Evo Morales ha presentado su renuncia al cargo y lo mismo dice el presidente lo que correspondía era que se reúnan las cámaras y primero verifiquen si aprobaban o no las renuncias acepten o no las renuncias desde el caso que las aceptaren también se conocía eso oficialmente que había renunciado la presidenta del senado igual debía conocer esas renuncias y si se optaba por ello debía recomponerse la directiva que es algo rutinario que se hace que le corresponda a la mayoría eso es lo que corresponde en el caso nuestro la renuncia de Evo Morales ha sido ley del 21 de enero de 2020 no ha sido ley en su momento técnicamente habría sido presidente pues no habían aceptado su renuncia es algo insólito que podría en una ficción legal aplicarse no le han aceptado la renuncia y no era evocable esa renuncia ojo además tiene un procedimiento constitucional si tú eligas la vía de la renuncia no hay vacancia ni otra historia que nos han traído para nada en segundo lugar y a Ninayas jamás le hubiera correspondido a la presidencia ¿por qué? porque había otras personas en secuencia estaba Adriana Salvatierra y estaba Víctor Bola donde se agotaba la asociación no existían ellos las cámaras recomponen directivas y eligen no es un pimponeo vas primero al primer secretario al segundo secretario y se le llega por suerte a Ninayas pues en esa hipótesis en esa hipótesis pues Susana Rivero no renunció entonces le hubiera tocado a Susana Rivero porque era primera vicepresidente de diputados y no a la segunda vicepresidenta del Senado que era ya Ninayas de ninguna manera le llegaba tercero no ha habido famosa vacancia que dicen no ha habido la vacancia les he llevado una petición de informe oral a un grupo de diputados que convocaron hace unos días en el parlamento les he mostrado los anales de la asamblea constituyente la derecha había planteado el tema de la vacancia como una forma de la asociación constitucional o para que se aleje al presidente la famosa vacancia pero esa tesis no ha sido aceptada por la asamblea constituyente y hemos hablado de la tesis que por consenso ha sido aprobada y a Ninayas ha sido miembro de la asamblea constituyente entonces donde se vea la tesis de la vacancia y lo que nos decía Jorge Quiroga y una hipótesis del 2001 que se había dado era totalmente inaplicable justamente por esta nueva constitución y por los anales de la constitución de la constitución de los 2009 que son los redactores que son los informes de la asamblea constituyente que nos dicen que es otra la visión en esta constitución ya no es como antes todo eso conlleva a que efectivamente de ninguna manera ya Ninayas podría haber asumido el poder y ha sido solamente un pretexto para imponerla como presidente de facto estimado Wilfredo de acuerdo a los antecedentes que nos ha dado previamente entonces podríamos decir o concluir que Yanine Áñez no tiene ningún documento que avale que ella ha sido presidenta durante la gestión del 2019 y 2020 ninguno 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 los que han sucedido por los que han sido presidentes por sucesión Jorge Quiroga tiene una resolución de lo que era el Congreso Nacional Carlos Messi igual en la votación que hace esta aceptación igualmente vota y hay una resolución lo mismo Rodríguez Belce en los tres casos los tres tienen documento escrito habilitante del Parlamento del Congreso de entonces que les habilita como presidentes del Estado Yanine Áñez no tiene nada es más no ha jurado siquiera el cargo porque un requisito para que se habilite un presidente es que jure hasta García Mesa le ha ganado por ser mejor ante sí mismo pero ha jurado pero esta no ¿cuál es la forma en la que de manera tan grotesca se proclama y dice yo soy presidenta y ya estaba toda orquesta como dijo Camacho estaban charlados los militares para luego poner la banda presidencial a una persona absolutamente descalificada para esto muchos de los opositores muchos diputados nos indican que existía un vacío legal para que Yanine haya podido subir a la presidencia usted como abogado nos puede sacar de dudas informarnos si es que este vacío legal existía de ninguna manera lo único vacío creo que es la cabeza de sus señores de no entender no entender que la constitución da vías para que se dé la solución constitucional la primera vía es la renuncia si la renuncia inhibe otras vías recuérdese que cuando Sánchez de los Sala renuncia manda por fax cuando él estaba en el avión yéndose a Miami ahí llega el 17 de octubre yo estaba en las calles como mucha gente estábamos saliendo las barricadas festejando la renuncia de Sánchez de los Sala y pidiendo que esa asamblea acepte esa renuncia ¿qué ha pasado ahí? esas horas que Sánchez de los Sala se fue y él se que no se fue ¿había vacío de poder? no no ha habido vacío de poder la asamblea pues es el es el lugar donde decida al final la soberanía del pueblo la soberanía de nosotros y esa asamblea siempre va a tener los mecanismos cabeza que tiene el presidente de cámara y cámara y si no hay se renuevan las cámaras y hay siempre una cabeza en el parlamento no van a faltar los 130 diputados o los 36 senadores antes de 27 no falta alguien siempre va a ser elegido de sus pares para ejercer la presidencia de Sánchez de la Interina entonces esa test de la vacancia además como les reitero ha sido desechada con las que se ha mostrado con documentos con el informe de la asamblea constituyente que la vacancia como tal ha sido desechada como una forma de sucesión porque en el caso que hemos elegido es renuncia Evo Morales no se ha perdido y ha salido del país no Evo Morales ha dejado una renuncia escrita y lo que correspondía a dar el trámite de la renuncia recordemos que cuando Yalina Añez convoca el 12 de noviembre a la asamblea la convocatoria dice revisión del coro y segundo punto a consideración de la renuncia de Evo Morales nunca se ha considerado entonces como si nunca se ha considerado podía ella asumir la presidencia de Estado rompiendo su propio orden del día quien le ha autorizado que rompa la orden del día ha habido dos textos de coro para que se quiebre la orden del día o que sea por otra forma parlamentaria no nada de nada esa señora no tiene un papel para recordar su triste pasado lo que ha pasado en el parlamento lo que ha pasado como presidenta de facto del país así no va a ser de facto es de facto nada más pues muchísimas gracias Wilfredo ha sido muy grato tener su presencia el día de hoy en nuestro programa y muchísimas gracias a todos nuestros teleaudientes Wilfredo ha sido muy de gran ayuda de gran aporte toda la información que nos ha brindado respecto al informe emitido por el GIEI sobre todo las recomendaciones y la declaración que tienen que nos ha dado respecto a ellas y como Estado se debe proseguir vamos a cumplir con esto lo que compete al gobierno el presidente ha sido muy claro el presidente Luis Arce y nosotros como miembros de gobierno y como procurador general voy a cumplir con ese manato en la competencia que tenga y la garantía de que nosotros no vamos a desmayar hasta no dar los máximos esfuerzos para que las víctimas lleguen a la justicia en el país no con un acto de venganza sino con un acto simplemente de justicia gracias muchísimas gracias por aceptar la invitación Wilfredo nos vemos en otra oportunidad y esperemos que esa otra oportunidad sea cuando ya realmente estemos con la justicia ahí y ya con buenas noticias ya volvemos con más de lengua de trapo